Otro punto crucial. Nos preguntaban si levantaron el peaje en la zona del aeropuerto. ¿Qué le decimos, Fabi? No, todavía no. La idea era que hoy se volvía, según nos dijo Bubiel ayer, acá en este programa, que hoy se volvía sobre la carga para hablar con las autoridades quienes correspondan, que toman estas decisiones, para ver si se puede levantar. ¿Para qué? Para que decante todo lo que es el tránsito de la zona sur de Santo Tomé, de la zona de Lina y demás, hacia autopista por el acceso al aeropuerto. Se hace un embudo, porque todos van a ir por el lugar donde evitas pagar. Claro, van todos por ahí. Bueno, fíjense lo caro que sale no hacer los gastos en el momento que se necesitan, ¿no? Por no arreglar el puente en su debido momento, ahora tenés el puente destrozado, tenés la gente perdiendo tiempo, gastando más combustible, 40 o no sé cuántos agentes de tránsito a los que hay que pagarle del lado de San Toto, decenas de agentes de tránsito a los que hay que pagarle del lado de Santa Fe, policías a los que hay que pagarle en toda la región. Todo esto porque no se hicieron las cosas bien. En buena hora estaba viendo que la zona está súper iluminada, quizás sí es una obra que se ha hecho relativamente hace poco, digo porque si no también sería otro problema, ¿no? Ayer me acordaba de eso, vos sabés. Boca de Lobo, claro. Menos mal que... Esa iluminación toda es nueva, toda es nueva. Sí, no solo eso, sino también el puente que cruza sobre la... Claro, el aliviador. El aliviador. El aliviador. Claro, por suerte. Eso todo es nuevo. Después quiero decir algo porque la verdad que decíamos, es como que fueron creando la tormenta perfecta, ¿no? Bueno, el puente que nunca se hizo. Por ejemplo, la municipalidad de Santa Fe en la anterior gestión fue muy mala, de todos modos algunos tramos del acceso norte los fue reparando. La nueva gestión llegó, se encontró que no tenía ni camiones, la verdad una situación lamentable, pero demoraron tres meses, tres meses, tres meses en tomar conciencia de que el acceso norte podía ser quizás la única o una de las pocas alternativas al puente carretero. Hace dos lunes le dedicamos por lo menos 40 minutos de este programa a hablar de los cráteres en el acceso norte. Al día siguiente la municipalidad de Santo Tomé los tapó, yo dije con tierra o algo parecido, no. ¿Podemos poner el audio cortito? Ayer salió Marcos Bouvier, el secretario de Seguridad Ciudadana de la municipalidad de Santo Tomé, y aclaró que no es tierra, no los están tapando, arreglando no, porque arreglar es otra cosa, no los están tapando con tierra, los están tapando con... Granulado, pétreo y ergonométrico. Muy bien, vamos a escuchar, dale. También tenemos la opción del acceso norte, ese acceso norte está siendo continuamente bacheado con un ripio, es un agregado pétreo y ergonométrico, o sea, contrariamente a lo que por ahí decía Curioto que era tierra, nunca se usó tierra, por lo menos en nuestra gestión, para hacer ese bacheo. Bueno, no es tierra, es agregado pétreo ergonométrico. ¿Sabés qué es? Lo estuvimos buscando, el agregado pétreo ergonométrico, son piedritas trituradas, en algún caso se transforman casi en arena, y ergonométrico porque toman la forma del bache, como si vos lo llenaras con agua y dirías... Bueno, no sé, es eso. Obviamente es mejor que tierra, pero yo ni siquiera haría demasiadas aclaraciones. Yo entiendo que tres meses, habías asumido, la municipalidad era un desastre, pero tres meses demoraron en colocar el agregado pétreo ergonométrico. Menos mal que le cambiaron el lugar donde juega el fútbol José Grael hace 15 días, y entonces dijo, no se puede transitar, porque si no, los hubiera agarrado el puente carretero intransitable y el acceso norte intransitable también. Entonces, en lugar de enojarse, agradezcan que las cosas se dieron como se dieron, porque al menos ahora no es tierra, es agregado pétreo ergonométrico. Lucas Payeta está en el acceso norte, está en la autopista con uno de los móviles de aire. Lucas, te escuchamos. Sí, exactamente, José, y cargadísimo ya, ambas conexiones viales, perdón. Tanto el acceso norte, vas a notar en este momento, la cantidad de vehículos que ingresan por esta conexión. Y sin exigir un poco más, nos vamos a la autopista Santa Fe Rosario, y se puede observar a lo lejos largas filas de vehículos también, con sentido a la capital de la provincia. Atención, porque están lentamente, ambas conexiones empiezan a abrirse, y si ya se puede notar a lo lejos, una fila en ambos carriles, de tanto carril rápido como lento, cargados ambos manos a la capital de la provincia. Reitero, donde más se va a empezar a notar es a la altura del puente salado. Ahí se va a generar, creemos, la gran carga vehicular. Baje la velocidad. Recuerden que hay unos 40 inspectores aproximadamente en la ciudad de Santo Tomé trabajando, unos 20 por la capital de la provincia, además de la disposición de una grúa por cualquier tipo de inconveniente que puede llegar a haber. Pero cargados, José, tanto acceso norte como así también la autopista Santa Fe Rosario. A las 6 y 44 entonces comienza el pico de tránsito. Como todos los días comenzaba en el puente carretero, ahora lo vemos en la autopista y sobre todo en el acceso norte. No están cobrando el peaje que une la ruta 19 con autopista Rosario Santa Fe, sí están cobrando el peaje en el ingreso al aeropuerto desde la autopista Rosario Santa Fe, el aeropuerto de Sauce Viejo. Y en la ciudad de Santa Fe esto también va a empezar a repercutir. A repercutir en Iturraspe, en Avenida Perón, en López y Planes, que recordemos que además tiene el enorme socavón frente a la cancha de Unión. Exactamente. Que se ha hecho una situación transitoria, digamos, de habilitar el paso también sentido norte-sur. Pero que, bueno, no deja de ser un incordio todo el ingreso a Santa Fe entonces, por Iturraspe, Perón, López y Planes y Boulevard Pellegrini. También hay alguna demora en Urquiza y Boulevard. Bueno, situaciones que ya venían, digamos, desde hace algún tiempo atrás y que esto lo agrava todavía un poco más. Bueno, vamos a ir y volver con Lucas todo el tiempo. Si estás en Santo Tomé, si estás en Santa Fe, si tenés que unir ambas ciudades, quédate en aire, te vamos a ir contando paso a paso, minuto a minuto, cómo está el tránsito. Por ahora, circulá con precaución. Una recomendación. Yo pondría algún tipo de control en el ingreso del acceso norte a la autopista. Porque vos venís por acceso norte, ingresás a la autopista y ahí está Lucas con uno de los móviles de aire y estoy viendo que no hay ahí un control. Los que conocen más o menos son cautos, los que no conocen por ahí se largan y cambian de carril y te vienen los autos por autopista o los camiones y puede ser bastante peligroso ese lugar también. Lucas, volvemos con vos en un ratito nada más. Gracias. A ti será, José. Abrazo grande. Después vamos a charlar un ratito de esto. Han creado, lo decíamos, la tormenta perfecta por negligencia, por irresponsabilidad. Bueno, esta es la situación en estos momentos, Lucas. Te vemos y te escuchamos. José, porque como comentábamos en la salida anterior, ya se empieza a cargar muchísimo la autopista Santa Fe Rosario. Recomendación. A aquellos que vienen circulando con sentido, reitero, la capital y la provincia a la altura de acceso norte, comiencen a bajar la velocidad. Porque se nota una gran carga vehicular a la altura del puente ensalado. Cada vez son más los autos, José, que empiezan a detenerse y no bajan la velocidad. Reitero, empiecen a bajar la velocidad porque se genera una gran carga vehicular, reitero, a la altura del puente ensalado. Y cargado también acceso norte. Atención con esto porque ahora sí empieza a llegar la hora 7 y esto empieza a ser un horario pico. Así que atención porque empieza a cargarse lentamente ambas conexiones viales. Acceso norte, cargadísimo. Y la autopista Santa Fe Rosario ya se encuentra cargada, casi llegando a la ciudad de Rosario. Y mirá la fila de vehículos que vienen, José, son cientos de vehículos que vienen por la autopista Santa Fe Rosario. Y se van a encontrar en estos momentos, mirá, se empieza a detener lentamente la fila de vehículos, llegando más o menos a la altura del predio de Colón, para que se den una idea, pero del lado que va hacia la ciudad de Santa Fe. Atención con esto, gran carga vehicular. Bueno, reiteramos entonces, los 40.000 vehículos que todos los días transitaban por el puente carretero, ingresas a Santa Fe a través de la autopista Rosario Santa Fe, ya comienzan a generarse el problema, sobre todo en el puente sobre el río Salado, en el ingreso a la circunvalación oeste de Santa Fe, mano hacia el sur, mano hacia el norte. Los autos que ya se detienen, si tenés que salir, si estás saliendo ahora desde los barrios privados o desde Santo Tomé, te contamos que la situación es realmente complicada y se transita muy, muy, muy lentamente sobre el puente del Salado, ya el tránsito se detiene. Ahí se unen todos, los camiones que vienen de Córdoba, de Chile, del resto del país, de Mendoza, con los que salen de los barrios privados, con los que salen desde Santo Tomé, los que tratan de ingresar a la ciudad de Santa Fe. El tránsito ya está detenido, ya está detenido hasta el acceso, el ingreso del acceso norte a la autopista Rosario Santa Fe, mano a Santa Fe. Exactamente, y mirá José, la fila, cada vez nos alcanza más, eh, cada vez nos alcanza más al acceso norte, por lo tanto, ya es una gran carga vehicular que se genera, mano, como bien lo comentabas, a la capital y la provincia. Reiterar algunas recomendaciones, bajen la velocidad porque algunos vienen excedidos y se nota excedidos en la máxima que tiene la autopista Santa Fe Rosario. Mientras nosotros nos vamos moviendo un poco, mano, hacia el sur de la provincia de Santa Fe para mostrar la gran carga vehicular que empieza a ingresar por la autopista y empiezan lentamente a detenerse cada vez más. Así que atención, porque ya se generan demoras. Paciencia a la hora de circular, tanto por la autopista Santa Fe Rosario, como así también aquellos que vienen por el acceso norte. ¿Sabés qué pasa? Es que si vos supieras que esto es por dos días, tres días, hasta el fin de semana, decís, ok, paciencia, pero resulta que es por tiempo indeterminado, que te dicen que por lo menos va a ser así durante dos meses, dos meses, dos meses lo mínimo. A esto hemos llegado y no tuvimos un atentado, un terremoto, no tuvimos una inundación, hemos llegado a esto por la irresponsabilidad y la desidia de los que tienen que tomar decisiones. No hay vuelta, no se enojen, pero es así. Hasta hace 14 días ni siquiera era transitable el acceso norte. Y ahora se puede transitar porque estuvimos una hora, 40 minutos de un programa un lunes, diciendo hagan algo, pongan tierra o pongan un cartel que diga peligro baches. Al otro día fueron y colocaron, no quiero decir tierra para que no se enoje el funcionario de la municipalidad. ¿Lo podemos escuchar a Bouvier de nuevo? Nosotros veníamos diciendo que estaban tapando los baches con algo que parecía tierra. Y ayer lo aclaró Marcos Bouvier, secretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santo Tomé. Agradezcan que por esas cosas del destino llegaron a poner esto, que ahora va a decir cómo se llama, porque si hoy los sorprende el acceso norte destruido como estaba, literalmente esto iba a ser un caos mayúsculo, mucho mayor del que estamos sufriendo en estos momentos. Esto decía Bouvier. También tenemos la opción del acceso norte. Ese acceso norte está siendo continuamente bacheado con un ripio, es un agregado petro-ergonométrico. O sea, contrariamente a lo que por ahí decía Curioto que era tierra, nunca se usó tierra, por lo menos en nuestra gestión, para hacer ese bacheo. Bueno, estuvimos investigando, googleando, y nos escribió recién un ingeniero civil. Chicos, ¿saben qué es agregado petro-ergonométrico? Son piedritas de distintos tamaños, básicamente. Y, perdón, no es que están bacheando permanentemente, lo empezaron a hacer hace dos semanas, porque durante tres meses no habían puesto ni siquiera tierra en los cráteres. Insisto, la anterior gestión de Daniel Acuesta fue un verdadero desastre. Por eso perdió las elecciones como las perdió, y no dejó absolutamente nada. No había ni siquiera camiones funcionando para recolectar la basura en Santo Tomé. Ahora bien, cambiaron la gestión, y hay algunas cuestiones de gestión prioritaria. Decir, che, yo no puedo tener tres meses estos baches que en cualquier momento alguien se accidente y se mata. O no vaya a ser que el puente carretero quede fuera de servicio. Bueno, quedó fuera de servicio. Un puente carretero que en el 2007 dijo un presidente que lo iban a hacer, la Nación se iba a encargar porque la provincia había construido la autovía hasta San Francisco. Nunca se hizo esa obra. Y después siguieron, ¿no? La tormenta perfecta, como lo venimos diciendo. En diciembre estaba licitado el arreglo del puente carretero. Llegó el nuevo gobierno y dijo, no hay plata. Ahora, fijate la viveza, ¿no? No hay plata. Entonces no gastamos en el puente carretero. Pero tres meses después el gasto es mucho mayor. Y esto está pasando porque no se gastó lo que había que gastar en el momento adecuado. Ahora la situación es mucho más complicada. Con gente que literalmente no puede llevar a los chicos a sus escuelas. Gente que llega tarde al trabajo. Medio millón de personas desconectadas en el Gran Santa Fe, en la capital de la tercera, segunda, tercera provincia más importante de la Argentina. Un puente que se abancó 85 años, pero no pudo soportar la desidia y la responsabilidad de las últimas décadas de quienes nos vienen gobernando, básicamente. ¿Le decías algo? Sí, José, déjame decir primero que somos los únicos, el único medio que está en esta cobertura que comenzó ayer ya, antes nos venimos ocupando, pero en realidad desde ayer que estamos en el operativo retorno del feriado largo. Así que hay que destacar esta superproducción que está haciendo aire para informarles a todos aquellos que transiten y a los que no, cuál es la situación. Déjame agregar que en Autovía 19, para acceder al peaje de Santo Tomé, hay demoras. Autovía 19, para acceder al peaje hay demoras importantes. Hay filas de autos. Y déjame contarles, para aquellos que no nos están viendo en este momento, aprovecho también y digo que estamos en YouTube a través de la aplicación y demás, pero aquellos que están en el auto y están viajando o nos siguen a través de la 91.1 o las repetidoras, que estamos mostrando imágenes con, no solo que está Lucas en el lugar, ahí en Autopista, no solo que tenemos la cámara de Perón y Turraspe, sino que también tenemos imágenes de DROM, que está haciendo, que registró nuestro amigo Michael Torcat, nuestro compañero, lo que nos permite también ver la dimensión, eso es acceso norte. Acceso norte y Autopista. Exactamente, hasta el fondo. Esto es hace minutos nomás. Bueno, vos querés salir de tu casa, querés saber cómo está la situación en este caos, verdadero caos en el acceso a la ciudad de Santa Fe, ponés aire, te vas a aire digital, vas a YouTube, ponés aire de Santa Fe en vivo, te suscribís y podés ir siguiendo minuto a minuto lo que es esta nueva ciudad, ¿no? Una nueva forma de comunicarnos de esta manera entre una ciudad y la otra, en el gran Santa Fe, con un solo acceso. Están los vivos que creen que si van por un carril, el derecho, un poquito más rápido, van a ganar un poco de tiempo, no tiene ningún sentido. Insisto, pongan seguridad, pongan control de tránsito en el acceso norte a la autopista Rosario Santa Fe y también frente al Parque Industrial, sobre Ruta 11, frente al aeropuerto, porque el tránsito también está muy complicado en esta zona. Miren qué caro y qué complicado nos termina resultando todo, gracias a la irresponsabilidad, a la desidia de quienes gobiernan desde hace tantos años. No fue un terremoto, no fue una inundación, no fue un hecho natural, fue simplemente no hacer las cosas que hay que hacer en el momento adecuado. Dos ciudades desconectadas, medio millón de habitantes en esta situación. Cinco minutos pasan desde las siete, quédate en aire. Porque hoy empieza, ojalá me equivoque, pero me parece que han creado la tormenta perfecta desde hace, yo te diría que 18 años a esta parte. Yo, qué exagerado. Vi tu publicación, José, el otro día en la fe. Y claro, crearon la tormenta perfecta desde hace mucho tiempo, porque el puente carretero que una Santa Fe y Paraná ya está colapsado, quién sabe desde cuándo. Ahora no, Santa Fe y... Y Paraná. Y Santote. Y Santote. Con Paraná correron la maratón. Por ahora no. Bueno, y por eso me voy 18 años para atrás, 18 creo, o 17, no sé cuánto, que fue cuando Néstor dijo, vamos a construir un puente nuevo, porque ustedes los santafesinos pusieron plata en su bolsillo para construir una autovía hasta San Francisco, que salió un montón de plata y que había que pedir plata prestada, la pedimos y la pagamos. Pasaron los años, ese puente no se construyó, y bueno, en los últimos tiempos se armó la tormenta perfecta, porque tenés, primero, no se hicieron las reparaciones necesarias al puente, al puente carretero, se sabía que había que repararlo, en diciembre se licitó la obra, pero este gobierno dijo no hay plata, entonces como no hay plata, no se hace la obra, resulta que ahora va a salir mucho más cara la obra, y además vamos a estar dos, tres, quién sabe cuántos meses en un infierno todos los días, porque con la idea de ahorrar, entre comillas, lo que se hizo fue postergar el gasto, y ahora el gasto va a ser mucho más grande. Tormenta perfecta porque se dejó venir abajo de manera absoluta el acceso norte a Santo Tomé, entonces no tenés una alternativa viable. Después vamos a escuchar lo que dijeron funcionarios de la municipalidad que hicieron mención a este programa, dicen que estamos equivocados porque no ponen tierra los baches, sino que ponen, me lo anoté, porque es maravilloso. Sí, tiene razón, no es tierra, es... Pará, ya lo voy a encontrar, ya lo voy a encontrar porque es muy... Escombro viejo, triturado. No, no, ¿cómo vas a decir escombro viejo? No, no, tiene un nombre... No lo sé. Se llama, pará, se llama, ya lo voy a buscar, Agregado Petrio Ergonométrico. Ah, tiene un nombre técnico. Sí, sí, porque no es tierra, es verdad, no es tierra, es Agregado Petrio Ergonométrico, pero después lo vamos a ver. Bueno, y aquí estamos, no tenemos puente carretero, el acceso norte está destruido por la anterior gestión que hizo poco y esta que... Lo poco que hizo fue poner el Agregado Petrio Ergonométrico el día después de que en el programa estuvimos 40 minutos hablando del tema, es decir, 3 meses después de haber asumido. 3 meses sin hacer nada, viendo cómo se destruía esa calle, le van a agregar a este, ¿cómo es? Agregado Petrio Ergonométrico y falta que organizen un acto de inauguración, una cosa increíble. Bueno, ya estamos en la zona, ya estamos porque hoy va a ser un día complicado, se supone, y lo tenemos a Lucas Palleta en la autopista. Lucas, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, José? Muy buen día para vos. Un saludo para los compañeros y para toda la audiencia también. Se escuchaba, se escuchaba decir los autos que pasaban al lado tuyo. Cerquita, cerquita. Sí, todavía no pasaba el de la línea C, y claro, tocan bocina, porque son muchos de los autometinos que hoy van a tomar este enlace vial, la autopista Santa Fe-Rosario. Y estamos sobre la autopista Santa Fe-Rosario en el ingreso y regreso a acceso norte, pegaditos a acceso norte, para que puedas observar otro enlace también utilizado en el día de hoy o que será utilizado por los vecinos de la ciudad de Santo Tomé. Y aquí todavía, José, el tránsito se mantiene fluido y con normalidad. Veremos con el pasar de los minutos cómo va creciendo la autopista Santa Fe-Rosario. Lucas, durante la noche, tengo entendido, se realizaron los trabajos sobre el puente del Salado, que estaban previstos hasta las 5 de la mañana. Viste que hasta el martes, no, hasta el lunes, los hicieron a esos trabajos durante el día y fue un caos el fin de semana. Después se dieron cuenta que no podían arreglar un puente cuando el otro está fuera del servicio y empezaron a hacerlo durante la noche. Así que ahora se circula con normalidad en la autopista. Yo pasé hace un ratito por ahí. Prestale atención al acceso norte, porque es un lugar donde a esta hora generalmente no pasa nadie y recién veía ya que algún movimiento hay. Pero todavía es muy tempranito, ¿no? Todavía es muy temprano, pero ahora, por ejemplo, vas a ver unos varios vehículos que ya vienen circulando y que se puede llegar a denotar a lo lejos las luces. Y yo voy a ir corriendo lentamente, José, para que puedas ir observando también y que podamos contarlo a los teleoyentes. Los vehículos que ya vienen por acceso norte, ya son varios. Para ser en este horario, vas a ver que la fila puede empezar a moverse o puede empezar a tener más movimientos enlace vial. A lo lejos se observan varios vehículos también. Quizás hay gente que ya desde muy temprano sale de la zona de country, pero es otro enlace que será utilizado en el día de hoy. Bueno, te agrego algo. A esta hora es muy poquito, es casi nada el tránsito de ahí. Es decir, aquí se están sumando ahora los que a esta hora atraviesan el carretero cuando decimos aprovecha que se puede transitar tranquilo, más los de las zonas de country que están saliendo tempranito. Pero ya el movimiento es muy superior al que suele haber a las 5 de 53 de cualquier día de semana en el acceso norte, que insistimos, esos cráteres muy grandes y muy profundos fueron cubiertos, tapados con agregado petreo ergonométrico. Yo no me voy a cansar de decir agregado petreo ergonométrico y vamos a buscarlo porque después vamos a escuchar lo que decían los funcionarios de San Toto, de que no es tierra. Tiene más entidad. Tiene más entidad, no es lo mismo. Agregado para petreo ergonométrico. Ojalá que dure. Ojalá que dure. A ver, acá hay agregado petreo ergonométrico. Sí. No puede ser. ¿Qué significa? Bueno, ahora vamos a buscar y vamos a explicar qué es un agregado. Tienen distintas granulometrías de alta y de baja densidad. Básicamente, no es tierra, es cierto, no es tierra, pero es como si fuera material de construcción bien apisonado, que es más pesado, entonces obviamente dura más que la tierra. La sobrina de los hombres. Pero. Porque dicen que eso estuvo mal hecho desde el comienzo. Sí. La obra. En realidad no estuvo mal hecha. Cuando se licitó la obra hace 8, casi 9 años, se dijo que por las características de la obra, eso lo pagó la mitad la municipalidad de San Toto y la mitad el gobierno de Miguel Lefche. Se licitó y se dijo que esa obra era para 5 años. Porque era un camino de tierra. Porque eso fue para la Copa América. No, fue después. ¿Gurá? Ese camino, ese camino, lo que en la Copa América hicieron fueron todas las colectoras. Ah, bien. Hicieron las colectoras. Pero ese camino seguía siendo de tierra hasta el año 2014. La Copa América fue el 2011. En el 2014 lo pavimentaron, pero yo no soy un especialista. Dijeron que iba a durar 5 años más o menos y que era una cosa más o menos provisoria porque comenzaba a crecer la cantidad de gente que se iba a vivir a los countries y en el mientras tanto se hacía esa suerte de mejorado. Claro, pasaron 8 años, no 5. 8 se empezó a destruir. La gestión de Daniel Acuesta empezó a reparar de a tramos y esta gestión, obviamente, llegó hace poco. No tenía ni camiones ni absolutamente nada. Pero hay que decir que empezaron a tapar con agregado petro-ergonométrico los baches desde el martes posterior a un lunes, que fue hace dos semanas, cuando José Graels ha ido a jugar al fútbol y le dijo, muchachos, tuvimos todo el programa hablando de eso. Aparte fue muy gracioso porque el lunes hablamos de eso y el martes a la mañana estaban los camiones de la municipalidad poniendo agregado petro-ergonométrico a todos los baches. Bueno, seguimos en contacto, Lucas, y en un ratito vamos a estar en otro punto con Manu también. Suma una, Manu, Quitas. ¿Ya están los inspectores ahí en la zona? No sé si los llegaste a ver. Esto te iba a comentar. En la zona de la Tatinguita están ubicados los inspectores de la ciudad de Santo Tomé. Ya están con la camioneta, por lo tanto, aquellos que vengan circulando por aquí a su norte, a la altura de la Tatinguita, lo van a alcanzar a notar. Además, vi ya en la puerta de la Comisaría Sexta, cuando me tocaba venir hacia aquí, los inspectores de la ciudad de Santa Fe preparándose para ya ubicarse en sus lugares correspondientes. Aproximadamente unos 20 inspectores por parte de la ciudad de Santa Fe y unos 40 por parte de la ciudad de Santo Tomé. Además, que va a estar trabajando también en distintos puestos la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe para evitar cualquier tipo, primero, de siniestro vial y también cualquier tipo de robo que se pueda llegar a generar sobre el enlace de la autopista Santa Fe-Rosario. Así que atención con eso, porque van a ser tres grupos trabajando. Por lo tanto, recuerden que también en el día de ayer el tenente Pobletti hablaba de quizá bajar la cantidad de tiempo que tiene, por ejemplo, Perón y Boulevard, que es allí donde se genera una gran cantidad de acumulación de vehículos y es ahí donde se va a intentar bajar un poco el tiempo de espera de ese semáforo que está en la esquina, así que veremos cómo se trabaja en el día de hoy. Primer día de la utilización de la autopista Santa Fe-Rosario y de acceso a Norte para los vecinos de la ciudad de Santo Tomé. Hay un punto clave que está ahí a 100 metros de donde estás vos ahora, que es el lugar en donde la colectora de la Tata Enguita desemboca en el acceso a Norte. Ahí están justamente los inspectores de tránsito. Bueno, claro, ahí si no hubiese inspectores de tránsito sería un caos porque todas las colectoras desembocan en ese punto, en la única calle que es el acceso a Norte, que además va a estar colapsado obviamente en un rato nada más. Bueno, nos mantenemos en contacto. Cualquier novedad nos avisas. Así que era José, abrazo grande. Abrazo grande. ¿Qué es un agregado petreo ergonométrico? Ah, son rocas trituradas a partir de canteras o clasificadas a partir de depósitos de gravas y arena. O sea, son piedras trituradas, arena y grava, básicamente. Que la ponen con una pala y la aprieta, la pisonan. No es tierra, parece tierra. Dura un poco más de la tierra. Líder mundial en servicios inmobiliarios. RIMAX.com.ar Opinión y análisis económico. Una de las variables claves de la Argentina de hoy. Lo escuchás con Ismael Bermúdez. Ismael, buen día. ¿Cómo te va? Hola, qué tal, buen día. Y bueno, ya está en el boletín oficial un nuevo decreto, corrigiendo un decreto anterior, llevando el total del ingreso mínimo de aquellos jubilados que cobran la mínima de 204.000 pesos, que era el valor que tenían en marzo, van a cobrar 241.000 en abril. Eso incluye el bono de 70.000 pesos. Bien. En consecuencia, para este segmento de jubilados, que es la gran mayoría, el aumento es del 18%. Bien. No es del 27,4, que se había dicho, sino del 18%. El 27,4 lo van a cobrar aquellos que están por arriba de la mínima. Claro, porque el bono no tiene aumento. Entonces, si vos tenés en cuenta el bono, eso no te aumentó, te aumentó una partecita, una parte de la jubilación. Entonces, es un poco por arriba del 18 el aumento, no del 27 para los que cobran un bono. Claro, ¿por qué motivo? Porque cuando vos combinás un 27,4% de aumento del haber, pero le sumás el bono que no tuvo aumento, el promedio te lo tira para abajo. Claro. Y el cálculo que te da para el promedio es del 18%. Y, Mael, un ratito más, debes haber escuchado que estamos en medio de un caos. Sí, 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 no, no, eso... Bueno, no, solamente decir que ahora tiene que publicar la ANSES, cómo van a ser los pagos en abril, porque recordemos que dijeron que van a estar desdoblados, por lo tanto, ya a partir de hoy, los que cobran van a cobrar una parte y la otra parte estamos a la espera del nuevo calendario que tiene que dar a conocer el ANSES. Abrazo grande, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Ismael Bermúdez de Buenos Aires, ya sabés que a la hora de asegurar lo que para vos es realmente valioso, tenés que pensar en tu seguridad, en la de tu familia, por eso te recomendamos una compañía con una larguísima historia. El Norte Seguros es una empresa del interior, con la Casa Central en San Francisco, agencias en todo el país, obviamente en Santa Fe, Paraná, Rafael, Rosario, coberturas para personas, para empresas, para el agro. El Norte Seguros te brinda la atención personalizada. Levantás el teléfono, mandás un WhatsApp, ahí está la gente del Norte Seguro. Busca toda la info en el Norte Seguros en Instagram o el norte.com.ar En el aire de Santa Fe, hacemos creer. Barbote y Génese, Equipos Red. Doctores Oroño, abogados de asuntos penales. Aristóbulo del Valle 3663. En Instagram, Oroño Abogados. Construí tu hogar con Setúbal Materiales. Crea o modifica nuevos espacios. Setúbal Materiales, todo el material es para la construcción. Distribuidor Exclusivo Loma Negra y Retax. WhatsApp 342-525-8243. Aristóbulo del Valle 10800. El multimedia más importante de la provincia de Santa Fe. Aire de Santa Fe. Porque pensamos en nuestras audiencias y porque ella... Acceso Norte Autopista, Lucas, te escuchamos. José, cargadísima la autopista Santa Fe Rosario, mano en la capital de la provincia. Y los vehículos que siguen ingresando. Pero reitero, pareciera, José, que el destino hoy elegido por los santotomecinos fue el ingreso por la 19, ir por el peaje, bajar a la autopista Santa Fe Rosario y a partir de ahí, y a partir de ahí... Bueno, y nos gritan del otro lado, arreglen acceso norte. Es uno de los reclamos de los vecinos de Santo Tomé. Han elegido, reitero, la 19, bajaron a la autopista y ahora te voy a mostrar todos los vehículos que vienen. Tienen autos, camiones, colectivos. Una gran carga vehicular, José, por la autopista Santa Fe Rosario. Alternativa, recuerden, el acceso norte, que si bien no está en condiciones, hay un poco de tránsito mucho menor, un poco mucho menor a lo que es la autopista Santa Fe Rosario. Sin embargo, la demora va a ser la misma, porque van a ir todos con sentido a la capital de la provincia. El embudo termina ahí. Recién vimos que pasó un colectivo de la Continental repleto de gente, despacito. Más de 40 minutos de demora. Los colectivos de la C Verde nos dicen que van a los zapallos y que tienen que tomar los chicos que van a la escuela secundaria. Claro, pensemos que las demoras en los colectivos terminan afectando a gente que vive del otro lado de la ciudad de Santa Fe. Todos los recorridos. La línea Kiefer también, o ex Kiefer, que recorre toda esta zona, que hay mucha gente que va a laburar a la zona. Intercountry se llama ahora. Bueno, no hay horario. Nadie sabe a qué hora vas a llegar, a qué hora vas a poder tomar el colectivo, porque todo está absolutamente trastocado. Sí, te voy a agregar algo más, que estaban reclamando las distintas paradas donde pasa la C Negra, Cuatro Bocas, que el coche que salió hoy temprano, el cual estaba esperando toda la gente, se rompió. Hicieron 1.200 metros, el coche quedó ahí con olor a quemado, tirado. Así que bueno, todos tomaron el que seguía, así que ahora venía detonada la C Negra, Cuatro Bocas. Bien, me faltó el último eslabón de la historia de la Tormenta Perfecta, y es que en diciembre estaba licitada la obra de reparación del puente, pero el Gobierno Nacional dijo, no hay más obra pública. Por lo tanto, en lugar de ser un ahorro, terminó siendo un gasto innecesario, porque ahora hay que hacer una obra más profunda, más cara, hay que pagarle a, no sé, 30, 40, 60, 80 inspectores de tránsito durante quién sabe cuántos días para que ordenen la situación, a los policías, todo eso, porque la obra que estaba licitada en diciembre no se hizo hasta que un día se dieron cuenta los técnicos de viabilidad nacional que había que cortar ya, corten ya el puente. Fue un jueves a la noche, jueves santo a la noche, se corta el puente carretero. Tres meses antes, la gente de viabilidad de la Nación en Santa Fe tenía prohibido hablar. Decían, no, no es para tanto, quédense tranquilos. Después prohibieron la circulación de camiones, hasta que un jueves santo a la noche terminaron suspendiendo totalmente el tránsito sobre el puente carretero. ¿Viste cuando todo se hace mal? Todo, todo. La suma, viste, de este tipo de decisiones. Igual nadie se hace responsable, lo termina pagando la gente como siempre. Lo tenemos a José Grael en la zona también. José, ¿dónde estás? José, bueno, ya desde el móvil, para hacerte un comentario de lo que estamos viendo camino a la autopista Santa Fe Rosario, hay, este, informar que hay también inspectores municipales en Perón y Pellegrini, Boulevard Pellegrini. Esto sería para que se ubiquen detrás de la cancha de unión. También hay inspectores municipales que están tratando de organizar la cantidad enorme de vehículos que circulan por Perón en sentido norte-sur. Digo, es impresionante la cantidad de autos que entran desde autopista y aclarar que cuando uno llega a la cancha de unión, Perón y Pellegrini también hay inspectores de tránsito ordenando la circulación. Bien, decíamos, ¿no?, que todo esto que ocurre allá en el puente carretero y en la autopista termina repercutiendo como un efecto dominó en el resto de la ciudad de Santo Tomé, en el resto de la ciudad de Santa Fe, y te diría que hasta en la zona de la costa, porque los colectivos que van desde Saucevijo a Los Zapayos tienen demoras, obvia, por lo tanto hay gente esperando el colectivo en todo el gran Santa Fe y colectivos que se demoran. José, y también te agrego, frente a la cancha de unión, allí por López y Planes de Bulevar Pellegrini, sentido sur-norte, donde se hace una especie de cuello de botella, porque está lo que es la rotura y el que tiene que reparar aguas santafesinas, ahí también se circula muy, pero muy despacio autos que vienen por Avenida Freire y también por San Lorenzo, sentido sur-norte. Bien, aquí nos dicen, en este momento, en este momento, dos tractores de la Municipalidad de Santo Tomé cortando el yuyal de las banquinas de las colectoras de la Tatenguita. Todo casualidad, nos dice un oyente. El fin de semana se pusieron a cortar los yuyos, y ahora dos tractores cortando, porque no estamos hablando de yuyos de 20, 30 centímetros, estamos hablando de yuyos de más de un metro de alto, que además generan una situación de inseguridad permanente. De hecho, en el acceso norte e ingreso a la ciudad de Santo Tomé, los yuyos, que tenían un metro, dos metros, y la nula iluminación, transformaron ese lugar en un lugar de alto riesgo. Bueno, ahora el fin de semana se pusieron a cortar los yuyos, y en estos momentos, dos tractores de Santo Tomé están cortando los yuyos de la banquina de la colectora frente a la Tatenguita. Esta situación se está dando en estos momentos. Nueve minutos para las ocho de la mañana. Que no te madrugues. Conversamos, mientras charlamos con vos, volvemos a la autopista. Parece que está lloviendo, no me digas. Lucas, llueve. Para complicarla. Largó. Lleve. Lleve. En la zona de la autopista Santa Fe Rosario, mirá las filas que se generan en la autopista con sentido a la capital de la provincia. Altura, puente que da acceso a los countries, podemos decir, porque es inalcanzable la cantidad de luces que yacen o que están ya sobre la autopista Santa Fe Rosario, esperando poder ingresar a la ciudad de Santa Fe. Y si me corro un poco hacia la izquierda, me voy ya hacia la zona de nuestra ciudad y enfocamos el acceso norte. Una gran cantidad de vehículos también que vienen a un paso muy, pero muy lento. Recordemos que están los inspectores a la altura de la Tatenguita. Es ahí donde está ubicada la camioneta y hay dos inspectores, por lo menos, de la ciudad de Santo Tomé. Pero cargadísimo acceso norte y detenido, casi, podríamos decir, a un paso muy, pero muy lento, la autopista Santa Fe Rosario. ¿Sabés qué acaba de pasar al lado tuyo? Una ambulancia, ¿eh? Una ambulancia con las balizas encendidas. Lo de la lluvia es doble complicación. Una, anda con cuidado por el tema del frenado. Dos, porque el agregado petroergonométrico, barra piedritas y arena, con el cual taparon los cráteres del acceso norte, cuando llueve, bueno, dura menos, dura menos. Así que, bueno, yo creo, me parece, por lo que nos dijo hace un rato Pablo Lucero, que hoy no vamos a tener lluvias importantes, pero sí estamos teniendo ahora una llovizna que soporta estoicamente, ¿eh? Lucas Payeta, allí, en ingreso desde el acceso norte a la autopista Rosario Santa Fe. ¿Algo más para agregar? Nada más para agregar por el momento, José. Recordar nada más que ya a la altura del puente ensalado, el tránsito no está detenido, pero bajan muchísimo la velocidad, así que atención con esto, y bien remarcabas el tema de la lluvia. Carpeta fáltica, húmeda, así que recomendaciones a la hora de circular, bajen la velocidad a la altura de aquí, la conexión que tiene con acceso norte. Bueno, te contamos entonces lo que va pasando toda la gran región, atenta a lo que te contamos en aire, somos la radio del tiempo, somos la radio del tránsito, por eso te vamos dando esta información, que si estás por salir de tu casa, obviamente estás esperando, ¿no? ¿Qué está pasando en la autopista Rosario Santa Fe? Es un caos. Más de medio millón de habitantes totalmente desconectados lo lograron, ¿eh? Irresponsabilidad, desidia, impericia, llamale como quieras. Le agregaría la palabra estupidez también, perdón que sea tan duro, pero 85 años se bancó el puente carretero, se bancó la inundación del 2003 y finalmente llegamos a esto. Permitieron que se llegara a esto. No hay ningún argumento para decir, bueno, fue algo inevitable. Si hay algo que se podía evitar, era esta situación, pero no hicieron lo que tenían que hacer. Y Manu, ¿dónde anda? Llamalo Manu y también así vamos con los dos móviles, son las 6 y 18. Lucas Payeta, que me parece que está donde, en el acceso norte. Acceso norte, José. En la conexión de ambos, tanto en el acceso norte, que vas a empezar a notar, hubo más caudal de vehículos que cuando comenzábamos cerca de las 6 menos cuarto de la mañana, aproximadamente, y ya empieza a haber mucho más movimiento en el acceso norte. Y si me gira un poco hacia la derecha, la autopista Santa Fe-Rosario. Me parece que en cuanto a cantidad de vehículos, José, la gente, por lo menos de Santo Tomé, empieza a elegir como enlace vial a la autopista Santa Fe-Rosario. Todavía no vemos tanto movimiento como imaginábamos por acceso norte. Pero reitero, hasta el momento, tránsito normal y fluido en ambas conexiones viales, tanto el acceso norte, como así también en la autopista Santa Fe-Rosario. Déjame decir que conozco la zona y si bien es normal y fluido, a ver, fluido, normal no, a esta hora la autopista está prácticamente desierta todavía. Y sin embargo ahora es un auto tras otro cuando son las 6 y 19 apenas. La gente salió más temprano de sus casas. Vamos al acceso norte de nuevo, ¿podemos verlo de nuevo? A esta hora el acceso norte está prácticamente vacío. Y ahora vemos la fila... Claro, un auto tras otro también que está viniendo por acceso norte. Entonces, fluye, fluye. Normal no. Está muy cargado el acceso norte. Apenas son las 6 y 19. Los chicos a las secundarias entran 7 y 20, más o menos. O sea que todo el mundo salía. El acceso norte es un auto tras otro y van todos despacito. Ya te avisamos que si tenés que venir desde Santo Tomé por acceso norte o si salís de algunos de los barrios privados de la zona, el tránsito es lento y apenas son las 6 y 20 de la matina. Bueno, en un ratito nos vamos a otro punto de la región para ver cómo se va desenvolviendo este primer día hábil. Sin el puente carretero, la tormenta perfecta fueron armando los últimos años y aquí estamos. Nos quedamos sin puente. Gracias, Lucas. Un abrazo. Abrazo grande, José. Vendemos. 6 y 20 en un toquecito hablamos con el señor Pablo Lucero. Entonces, en la autopista, en la conexión con el acceso norte, cargadísimo. Mano a la capital de la provincia. Lo mismo en acceso norte. Si bien, obviamente, es menos el caudal de vehículos, todos ingresan a la autopista Santa Fe, Rosario y empieza a frenarse la altura de donde estamos nosotros. En la conexión de acceso norte. Y son cientos de vehículos que claramente hoy han tomado por la 19, bajan, van por el peaje, ingresan a la autopista Santa Fe, Rosario y ha sido la conexión vial elegida quizá por la mayoría de los santos comestinos. Sin embargo, reiterar que si bien no es el mismo caudal de autos por algo lógico, el acceso norte también está complicado y cargado. Atención, porque la carpeta asfáltica está húmeda. Recomendaciones, bajen la velocidad, paciencia, porque se registran de moras en la autopista Santa Fe, Rosario mano a la capital de la provincia. Hablando de que nada es por casualidad, bueno, esto también nos va a ayudar a que se ilumine el rulo de silza, que corten los yuyos y que haya más seguridad. Viste que decíamos es una boca del lobo, es una boca del lobo. Claro. Ahora vamos a, no queda otra, ¿no? Van a tener que iluminar esas zonas. Mirando el vaso medio lleno. Claro. Hay que iluminar circunvalación también, que hay algunas zonas. Zona de Mendoza. Claro. Que está muy oscura, así que, bueno, supongo que estará entre las planificaciones a partir de ahora. Bueno, hay mucha gente que nos está escribiendo, muchos agradeciendo por la información y el servicio que estamos dando en estos momentos. Otros enojados por el estado de las calles y por esta situación. Insistimos, esto no fue casualidad, esto no fue un hecho imprevisto. nos condujeron hasta esta situación desde hace ya unos cuantos años y aquí estamos. 20 grados la temperatura, dame un título del deporte y al toque... y al toque... y al toque... y al toque...